Me gusta imaginar y nada ha cambiado Hoy no puedo despertar ni verte a mi lado Que todo fue un mal sueño Las lágrimas hoy nublan mi visión, nada está claro Al cerrar mis ojos siento sujeta tu mano No quisiera abrirlo No puedo ver la luz entre la multitud Siento que faltas tu para bailar No puedo ver la luz entre la multitud Siento que faltas tu para bailar Entre polvo rosa No puedo ver la luz entre la multitud Me gusta mirar las fotos de nuestro pasado Los momentos tan felices no los he olvidado Parecía un sueño Las lágrimas hoy nublan mi visión, nada está claro Al cerrar mis ojos siento sujeta tu mano No quisiera abrirlo No puedo ver la luz entre la multitud Siento que faltas tu para bailar Siento que faltas tu para bailar Entre polvo rosa Entre polvo rosa No puedo ver la luz entre la multitud No puedo ver la luz entre la multitud Siento que faltas tu para bailar No puedo ver la luz entre la multitud No puedo ver la luz entre la multitud Gracias.